que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo este va a ser un vídeo express ya que tenemos en el juego nuevas misiones de temporada para poder conseguir los nuevos cali sticks y una nueva skin del 1000 sim y en realidad no son misiones difíciles tenemos que primero utilizar la granada cegadora en la segunda hay que usar el uab tres veces en la tercera hay que conseguir mil puntos utilizando las rachas de puntos que querramos luego hay que eliminar a enemigos con cualquier arma cuerpo a cuerpo y después utilizar la habilidad de operador de hoja sombría que en caso de que no la tengan la pueden encontrar en la tienda de créditos pero donde si ya tenemos un problema es en la misión para desbloquear los cali sticks y es que nos pide conseguir la medalla de traicionero pero en realidad esa medalla no existe en el juego y en realidad a lo que se refiere es a la medalla de apuñalador que la podemos conseguir eliminando a alguien por la espalda con cualquier arma cuerpo a cuerpo que como siempre les recomiendo que completen este tipo de misiones en shipment para que sea más rápido y por último simplemente tenemos que utilizar los cali sticks para conseguir la nueva skin de mil sim así que espero que este vídeo les sea de ayuda y si fue así déjenme saberlo en los comentarios y además de comentar desde luego no se olviden de dejarse un buen like y su suscripción para no perderse de ningún vídeo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo